¡Excelente! Vamos a dar inicio, vamos a tratar de hacerlo corto, pero hay algunas cosas que hay que recalcar. Este simposio, no aunque le diga yo, pero es lo único que he escuchado todo el tiempo de todas las personas que me han dicho, ha sido todo un éxito. El nivel de las charlas ha sido excelente, ha habido una variedad de temas, pero queda en evidencia que hay concentración entre cuaternario, mesozoico y cenozoico. Y faltan algunos periodos ahí, en Chile faltan algunos periodos en los que hay que incursionar ciertamente. Este simposio, no hay que olvidar, es en memoria de don Ernesto Pérez de Ángelo, quien formó a muchos de nosotros, quien instaló esta energía y estas ganas de seguir este camino. Así que yo creo que este es un pequeño tributo, una pequeña semilla de este gran árbol que va a crecer aquí en Chile, en la paleontología. Los voy a dejar con ustedes, a los miembros de la comisión, que creo se mantenía en secreto hasta este momento. Entonces los voy a dejar con Marcelo Lepe y Sergio Soto, quienes van a comunicar el resultado de los premios a la mejor charla y al mejor póster de aquí del simposio. Los nominados son... Vamos a partir en la categoría... Yo te presento. Bueno, Sergio. Bueno, Sergio les va a contar entonces el premio a la mejor charla. Bueno, el premio para la mejor charla es para el trabajo titulado La identidad de las tragalo en aves, integración de evidencia paleontológica y embriológica para Luis Rosa. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Bébase con moderación. Bueno, y para la categoría Mejor Poster, si es que puedo leer aquí. Este fue difícil, ¿eh? Habían mucho, mucho trabajo. Bueno, el otro también, sí. Dinámica vegetacional y climática durante los últimos 3.100 años en la cordillera de los Andes de la región de Valparaíso. Sí, tuyo. De Alejandra Martelcea. ¡Aplausos! 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 Entonces, el premio consiste en el libro, el continente de Gondwana a través del tiempo, una introducción a la geología histórica. Así que, como son biólogos, yo creo que es algo que no iba a estar tan fácilmente en su biblioteca. ¡Aplausos! Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Ha sido excelente. Y ahora, Simón, nuestro pequeño hombre araña. Yo creo que para este cierre no me queda más que agradecer, bueno, por supuesto, la asistencia, el entusiasmo de venir. Pero el éxito de este simposio no habría sido posible sin la gran ayuda, el esfuerzo, las noches sin dormir y el estrés de un equipo que ha sido realmente muy bueno. Bueno, estoy satisfecha con lo que se ha logrado, las expectativas eran altas y yo creo que hemos llegado a lo que queríamos. No lo voy a hacer en orden de importancia porque tendría que nombrarlos todos al unísono y eso no es posible. Pero voy a empezar entonces por línea, ya que estás. Por favor, quiero que le den un aplauso y que vengas para acá a Maya. Maya, quien hizo las inscripciones, estuvo afuera y se perdió por lo menos las charlas del primer ciclo, pero lo bueno es que están grabadas, así que no se las va a perder siempre. Maya, a ver, a Sven Nielsen, que es parte del equipo, por supuesto, en todo. Él consiguió los libros, consiguió auspiciadores con la Gunsman, con el Bunker, así que hay que agradecerlo. Bravo. A ver, a Úrsula, que también ayudó con la organización, toda la compra de cosas ayer en la puesta de los pósteres. Realmente, ahí ayudando, sí. Hany Martel también, que está en el laboratorio. No, no hiciste nada. Ya, recibió el premio, está bien. Ya recibió su... A ver, aquí en... Estoy por allá. Anita. Ana Barzúa. Bueno, ahí, mano a mano con todas las cosas, así que... Sí, es que están muy atrás, estoy tratando de ir por línea, pero... Ya, la Nati. Natali. Y empiecen a venir, para que sea... Vengan, vengan. Natali respondió la mayor parte de los correos electrónicos. Él las corrió mucho, mucho, para que todas las cosas fueran posibles. José, por favor. Él... Un gran aplauso. Él fue el encargado de montar la exhibición Bestias del Hielo, que todos los monitores están, y que va a seguir hasta el día domingo, así que no termina. Sobrepasamos las 2.000 personas. Sobrepasaron las 2.000 visitantes la exhibición. Bravo. Sí, Rodrigo también, por favor. Rodrigo, consigue. Bueno, ellos son estudiantes del Magister también de paleontología, así que obviamente tenían que trabajar. Se han ganado sus panes, ¿ah? Se han ganado sus panes. Rodrigo también, apañó en todo lo que se podía. A ver, Viviana, por favor. Viviana, organización, inscripciones, pago de cena, estuvo en toda la Viviana. A ver, está David, pero no lo veo. ¿Dónde está David? Ahí está. Al lado de la Gip. Ah, ya. Es que pensé, vengan para acá, por favor, si se lo merecen. Ya, David también, que es uno de los estudiantes del Magister. Él tiene una letra maravillosa que está en cada uno de sus diplomas. Jimena, Jimena, que también es estudiante. Y ella pasó la mayor parte de las diapositivas, la organización de las charlas. Felipe, Felipe, ven, por favor. Son súper tímidos. Es que esos son tan humildes. Esa es la cosa que realmente este equipo hace un equipo humano de mucho valor. Felipe se amaneció varios días para poder armar el libro de acta. El precioso díptico que tenemos del Magister, él lo hizo. Realmente ha sido un placer. Y espero que no me falte nadie. Ustedes me ayudan porque... Lucho nomás, claro. Lucho nomás. Que ese es su correo electrónico, por eso le decimos Lucho nomás. Luis Pérez, que no está presente ahora porque tenía un estudio de línea de base, porque él es arqueólogo, y trabaja en Iquique. Y se viene desde Iquique todas las semanas a Valdivia a estudiar en el Magister. Jimena viene desde Antofagasta. Y a ver, bueno, Felipe es de Valdivia. Rodrigo que viene de Talca. José que viene de Punta Arenas. O sea, la Vivi de Chiloé. O sea, tenemos un grupo realmente que está con una fuerza y con unas ganas. Y de Alemania, de Alemania, por supuesto. Pero bueno, también con un esfuerzo muy grande. Así que yo creo que se merecen un gran aplauso. Por favor. Bueno, con menos de dos pegas como profe de paleontología en Chile, ya tengo que hacerme cargo del próximo simposio que se ofrece en la Casa de la Universidad Andrés Bello, en Concepción, para que se haga de nuevo esta hermosa reunión allá. Y obviamente con el apoyo de gente del Museo Historia Natural, Cristian Salazar. Y al tiro voy a calzar a la gente de Viña del Mar, Enrique, para que no se corran después. Y bueno, ahí está la hermosa secuencia del Cretácico, del Paladógeno, para que podamos visitar. Y a quien no le guste, hay un hermoso batolito costero, un basamento metamórfico. Se puede arrancar para allá. Así que quedan cordialmente invitados para el 2016, para la Universidad Andrés Bello, Concepción, para realizar este próximo simposio. Sí, el que quiera tomar la palabra aquí. Es que se me olvidó manifestar que después de haberlo pensado y de unas conversaciones, me arrepentí de no postular a la Universidad de Chile. Pero ahora como que ya estaba todo conversado. Estaba todo conversado, me sentí mal. Dije, no sé si decirlo. Bueno, pero igual podría ser, no sé. Se puede hacer una votación. Entonces, déjenme hablar un poco. Y si necesita él hablar de nuevo, también. Porque al comienzo dije, no, tantas resposeles, que tengo otra más. Pero ha estado tan bonito el simposio. Después me acordé que hemos tenido, que recién construyeron un auditorio gigantesco en la facultad. Entre 150 personas caben, que está bonito. Y la Universidad de Chile, cómo no ha hecho un simposio. Dije yo, qué pena. En realidad, están bonitos, están cada vez más buenos. Empecé a pensar en algunos invitados de talla internacional, que podría invitar. Y ya me enrollé con la cuestión. Dije, Alexander, no sé, hay flojo. No sé, hay flojo de conseguir la plata y así. Así que eso también la Universidad de Chile se postula. Tengo que hacerlo. Así que lo dejo a alguien para que haga el tricel. Y yo me excluyo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos votación en sala? ¿Mano alzada? Pero voy a necesitar a alguien que cuente, porque yo estoy demasiado trasnuchas para andar contando. Sí, secretario de la Asociación Chilena de Paleontología. A ver. Entonces, una de las opciones para simposio es la Universidad Andrés Bello en Concepción. ¿Qué levanten la mano? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Qué prefieren eso? A la una, a la dos, ¿cierto? Atenuas. Ah, nosotros también votamos. Ya. Ya, cuenten de nuevo. Extranjeros también son bienvenidos a la votación. Ahora, la segunda opción, la Universidad de Chile, Santiago. Ya, cuenten de nuevo. Ya, voy a la mano, por favor. ¿Está votando dos veces? Sin votar dos veces, pues, sí. ¿Sí? ¿Quién es 14? 15. ¿Quién es 14? 15, contigo. Él está votando, ¿cierto? ¿Ya? ¿Está decidido? Por 31 votos a 15. Por 31 votos a 15, la próxima sede es Concepción, Universidad Andrés Bello, Patricio Zambrano. ¡Bravo! Ya. Para la próxima, por 2018. Cuando tengamos 350 estudiantes. Chao, Anita. Bueno, entonces, vamos a cerrar, invitándolos para la cena. A las 9 vamos a desembarcar, así que tienen que estar antes de las 9, ¿eh? Porque, o si no, tienen que nadar y ahí los lobos marinos, yo creo que va a ser un poco de problema llegar al bote, al barco. Bueno, entonces, el lugar en donde nos encontramos antes de las 9 es entre el muelle, entre el puente y el mercado. ¿Ya? Súper fácil. Del puente a mano derecha, ahí va a estar, y van a ver que es el barco calle calle. Barco calle calle. Se ve de lejos. Bueno, muchas gracias a todos y bravo. Gracias.